¿A qué velocidad corre un avestruz? En general, yo creo que tú sabes que un avestruz es muy rápido. Y eso es verdad. Es rapidísimo. De hecho, es más rápido que un humano, que un elefante, y casi casi alcanza la velocidad de un guepardo. Pero ¿cuánto de rápido es un avestruz? Un avestruz adulto puede alcanzar hasta 70 kilómetros por hora. Y por lo tanto, es muy rápido. 70 kilómetros por hora es rapidísimo. Más rápido que la mayoría de los animales. Si este vídeo te ha gustado y te ha dado la respuesta que buscabas, entonces por favor, deja un like debajo del vídeo. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte aquí en este botón. Dale y activa también la campana para que YouTube te avisa de mis nuevos vídeos. Y aquí te dejo el siguiente vídeo donde te respondo tu pregunta. Y con eso nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!